ok mi gente hermosa miren saludos a toditos no me podía quedar da como decimos nosotros tenía que intentarlo así que volví otra vez seguí todas las instrucciones que ustedes me dieron le pasé el buffer no lo lavé traté de primero con el tape y removiendo así con el tape perdón y aquí me fui un poquito de desenfoque y a los dos a los dos estampadores que tengo pues le hice lo mismo y ya van a ver el resultado esta placa yo creo que es una de las que no me estampaba de por primera vamos a ver voy a sacar el es que la tarjeta para para raspar bien contenta porque pues el monstruito esta vez se quedó guardado no lo saqué a pasear así que gracias en especial a mí que fue la primera que me mandó me envió por messenger un vídeo de cómo hacerlo y gracias a una y cada una de ustedes son un montón las que me escribieron y me aconsejaron que hacen toditas gracias de todo corazón de verdad que súper contenta porque por fin me salió menos mal que no los botes de verdad que les doy las gracias traté con un esmalte de fantasines y no me funcionó pero anyway yo les doy las gracias a cada uno de ustedes de verdad por los consejos porque vieron tantos años de experiencia haciendo uñas en acrílico pero el estampado miren a los 50 años que tengo de edad vengo a tratarlo y los había tratado ya anteriormente y no me salían hace en años no me salían me quité y tantos vídeos que mira aprendemos unas de otras así que gracias a todas y dios me las cuide que gracias a todos